¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Nada Está Dicho a través de RPP Televisión. Les saluda Carlos Villarreal, un placer estar con ustedes y por supuesto con una agenda muy interesante que tiene que ver con las protestas sociales. La forma como se está tratando de resolver el mismo, han habido reuniones en el Congreso el día de hoy muy importantes con presencias de Ministros de Estado. Pero vamos a empezar con un tema realmente lamentable. Tenemos la información de un accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Virú. Dos personas han fallecido, pero la ampliación de esta información la trae nuestro enviado especial justamente a la zona de Virú, Jorge Rodríguez. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Adelante. Carlos, muy buenas noches. Efectivamente, dos personas fallecieron tras la caída de una camioneta en la parte alta de Chao, distrito perteneciente a la provincia de Virú. ¿Esto por qué, Carlos? Porque ellos buscaron una ruta alterna tras el bloqueo de la carretera Panamericana Norte. Lamentablemente, en esa búsqueda cayeron a una zona en donde se encuentra el canal madre de Chavimochic. Es una zona muy profunda, muy difícil de recorrer y fue allí donde ocurrió el accidente. La Policía Nacional y la gerencia de Chavimochic han confirmado el hallazgo de dos cuerpos. Pero lo peor de todo, Carlos, es que las investigaciones señalan que, al parecer, ellos estaban acompañados con otras tres personas. Entonces, estamos hablando de que probablemente el número de fallecidos aumente durante las próximas horas. Este tema todavía está en investigación. De hecho, un equipo especializado de búsqueda se encuentra realizando un largo trabajo en el canal madre de Chavimochic. Jorge, por favor, para que la gente más o menos tenga una idea, ¿cuáles son las características de esa zona y de esta vía por la cual trataron de estas personas que, lamentablemente, dos de ellas han fallecido? Es una zona, Carlos, de muy difícil acceso. Se encuentra en la parte alta del distrito de Chavimochic, lejos de la carretera Panamericana, o en todo caso, de las comodidades que puede brindar una vía como la Panamericana. Se utiliza más que nada para un recorrido de trabajo técnico, por ejemplo, para verificar el estado del canal, para verificar el cauce del agua. Ese tipo de trabajo es el que se realiza en este recorrido. Exactamente. Lamentablemente, buscando una ruta alterna, estas familias, tratando de llegar, obviamente, a reunirse con sus seres queridos, han buscado, han encontrado esta alternativa y ocurrió este fatal accidente. Mientras tanto, Carlos, la carretera Panamericana Norte continúa bloqueada a esta hora de la noche. ¿A qué altura más o menos? ¿Qué kilómetro? Estamos hablando de un bloqueo especialmente en dos puntos, Carlos. En kilómetro 514, la zona del Puente Virú y también en la zona de Chao, en Valle de Dios. Allí donde, recordarás, se produjo este enfrentamiento que terminó con un joven muerto en las primeras protestas de los trabajadores agrarios. Esa es la zona de Valle de Dios. En estos dos puntos, la carretera está bloqueada, está tomada por manifestantes. En la zona de Puente Virú, por ejemplo, esta tarde, los manifestantes arrastraron un vehículo y lo quemaron en el centro, en el medio del puente. Como una suerte de desafío, seguramente, a la autoridad. Y es que, lamentablemente, a esta hora de la noche no se observa todavía la presencia de policías. El puesto que está a 50 metros del Puente Virú está cerrado desde horas de la mañana. Muy bien, Jorge. Muchas gracias por la información. Lamentable lo que nos das a conocer. Y, por supuesto, las condolencias a las familias de estas dos personas que han fallecido en Virú. Buscaron una vía alterna porque la Panamericana estaba bloqueada. Una vía muy difícil. Es una trocha. Condiciones inapropiadas. Ocurre un accidente y, lamentablemente, dejan de existir. Bueno, señores, volviendo al plano de la política y lo social, tenemos en nuestras manos una carta enviada por la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, Agap, al presidente de la Comisión de Economía del Congreso. Ustedes lo tienen en pantalla, justamente, con algunos puntos que son realmente muy llamativos, inquietantes desde el punto de vista tributario, porque estarían estableciendo exoneraciones tributarias. Bueno, los productores agrarios, evidentemente, van a tener que ceder en sus propuestas, pero, no sé, quizás estén tratando de lograr compensaciones por otro lado, y básicamente desde el punto de vista tributario. A ver, estamos viendo, por ejemplo, que en el artículo 3, letra O, se establece una deducción del 150% sobre el impuesto a la renta al diferencial existente entre la remuneración mensual entregada al trabajador y la establecida por ley. En el artículo 10A, las personas naturales y jurídicas con facturación anual menor a 1.700 UIT tienen un régimen tributario siguiente, del 2021 al 2031, 15%. La 10B, para las personas naturales y jurídicas con facturaciones anuales mayores a 1.700 UIT, el régimen tributario siguiente, del 2021 al 2025, 15%, y del 2026 al 2031, el 20%. Y ahora vamos al artículo 10, continuamos con este artículo, pero el inciso F, ¿no? Por favor, a ver si podemos tenerlo en pantalla, porque también establece algo realmente muy complicado. Mañana se va a ver justamente en la Comisión de Economía este punto. Ahí está. Sexonera del impuesto a la renta, las utilidades designadas a la ampliación o sustitución de cultivos, infraestructura de riego tecnificado, pozos de agua, canales, represas e instalaciones para almacenamiento de agua, instalación de plantas procesadoras, y sigue una larga lista de factores. Las empresas que se acojan al beneficio deben presentar al Ministerio de Economía y Finanzas antes de presentar la declaración jurada del impuesto, el plan de inversiones del año con el detalle de los bienes y servicios que serán contratados y su valor referencial. Bueno, esto se va a discutir mañana, a las 3 de la tarde, en la Comisión de Economía del Congreso. Pero son, la verdad, o deben ser motivo de análisis y de discusión, porque establecen pedidos de exoneraciones tributarias. No sé qué opinará el Ministerio de Economía al respecto, pero, repito, es polémico para el debate. Señores, estamos ahora en contacto con el doctor Pedro Cateriano, ha sido presidente del Consejo de Ministros, y, por supuesto, vamos a hablar acerca de toda la coyuntura actual. ¿Cómo está, don Pedro Cateriano? Bueno, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos, encantado de estar con usted. Y muchas gracias por atendernos también. No, encantado, Carlos. Ya que estamos justamente hablando del conflicto agrario, ¿qué cree usted que ha desencadenado toda esta situación? Hay quienes consideran que, además, obviamente, de las demandas, además de algunas situaciones injustas en la ley y en las condiciones laborales de los trabajadores agrarios, ha habido también falta de previsión e inacción del Poder Ejecutivo o de los gobiernos que han precedido a la actual. ¿Cuál es su análisis de toda esta situación, don Pedro Cateriano? Bueno, yo no quisiera ir hacia atrás, porque nada conseguimos llorando sobre la leche derramada. Lo que hay que encontrar ahora son soluciones y que sean realmente viables. Un país con una política tributaria que tiene como objetivo llevar adelante exoneraciones tributarias, desde el punto de vista económico, no es sano. Yo, naturalmente, estoy en contra de tasas impositivas altas, pero la ley es igual para todos. No pueden haber ámbitos de la economía o sectores con leyes especiales de carácter tributario. Sí soy favorable a que los impuestos no sean tan altos para que esa inversión, precisamente, esa ganancia la pueda invertir el sector privado. Y, de otro lado, también, estas exoneraciones han distorsionado el manejo de los recursos del Estado. No hay que olvidar que tenemos un Estado ineficiente. Ahora, ciertamente, se ha caído la recaudación como consecuencia de la crisis económica, pero hemos visto que, a nivel del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos municipales, han sido incapaces de gastar el dinero que tenían. Un ejemplo, el monopolio del agua estatal, este año, ha dejado de ejecutar 3.400 millones de soles. Por concepto de canon minero, los gobiernos regionales y municipales, canon y regalías, han dejado de ejecutar más de 8.000 millones de soles. Entonces, lo que requerimos son leyes estables que den seguridad jurídica al empresario, pero, a su vez, evitar el ejercicio abusivo de los llamados servicios que violan la ley, generan esta tensión social. Y, además, ¿por qué hay esta tensión social? Porque son personas que, con justa razón, demandan agua potable, electricidad, educación para sus hijos, salud. Hemos visto la catástrofe que ha significado el sistema sanitario. En ese objetivo deberíamos estar todos los peruanos en este momento, en el tema sanitario. Lamentablemente, esto ha llevado a una situación de violencia que todos condenamos y que a nada conduce la violencia. Esto hay que reiterarlo. Quemando ambulancias no vamos a solucionar los problemas. Lo que vamos a hacer, como ha señalado la ministra de Salud, Mazzetti, es agravar la dramática situación de infraestructura que tiene la región única. ¿Y qué responsabilidad para usted tiene, además del Ejecutivo? Hay quienes dicen que el Ejecutivo ha reaccionado tarde, o no ha reaccionado con la fuerza que debía hacerlo. Bueno, por lo pronto, hoy día hemos tenido a ministros ya en el Congreso, han presentado sus propuestas. Pero, ¿cuál es la responsabilidad para usted también del Congreso, que derogó la Ley de Promoción Agraria y, además, no pudo llegar a un consenso el último fin de semana para justamente tener una nueva norma que permita ya superar esta situación de crisis social? Como en otros casos, el Congreso ha actuado precipitadamente, desconociendo la realidad, dejándose llevar de la nariz, en este caso, por el Frente Amplio y las consecuencias. Las medidas que se adoptan para el Estado deben ser motivo de reflexión, no de acción guiados por la pasión. Y, obviamente, dejando de lado los prejuicios ideológicos y políticos. Acá, este partido golpista, el Frente Amplio, para que todos nos olvidemos rápidamente de la vacancia, ahora pretende proclamarse defensor de los trabajadores y atarantar a la población. Porque, repito, ¿qué ganamos quemando ambulancias, bloqueando carreteras? ¿Qué solución? Y al margen de la lentitud parlamentaria que hay que condenarla. Si el Parlamento es tan ágil para derogar una ley, también con la misma agilidad debería actuar para encontrar la solución legislativa. ¿De qué forma para usted está actuando mal el Frente Amplio? ¿Hay quienes consideran que algunos de sus miembros están asusando la violencia a los trabajadores agrarios? ¿Cuál es su... Pero, sin ninguna duda, yo creo que esta es una actitud netamente electoral. Repito, embarrados con su acción golpista, ahora tratan de salir rápidamente y presentándose como defensores del pueblo. ¿Qué es lo que plantea el Frente Amplio? Una política chavista. Eso es lo que plantea el Frente Amplio. Paralizar la minería, paralizar la agricultura, paralizar la construcción de obras de infraestructura. Pero confiscando y quitando a la gente y no se solucionan los problemas. La única forma de generar empleo para la gente joven es invirtiendo. Solamente mediante la inversión se genera riqueza y prosperidad. ¿Incluso plantean una segunda reforma agraria? Bueno, y ese es el delirio de algunos que rememoran a Velasco o piensan que Hugo Chávez es el pensamiento guía a estas alturas. Hay que preguntarle a los hermanos venezolanos que han huido de la dictadura de Maduro lo que significan esas políticas económicas demagógicas o simplemente hay que mirar lo que está ocurriendo en la Argentina. Una inflación descomunal, un descontrol de la economía, ahuyento de las inversiones y eso nadie en su suano juicio o por lo menos la mayoría no lo desea en el Perú. Don Pedro Cateriano, vamos a hablar acerca del tema electoral. No, ahí ya se venció el plazo para la inscripción de las fórmulas presidenciales, de las listas congresales y también al Parlamento Andino. La sorpresa ha sido que el APRA no ha presentado candidatos al Congreso en todas las inscripciones, menos aún en Lima. Entonces, ¿cómo ha tomado usted esta situación? Porque, caramba, aquí le dicen el APRA y si esto sigue así, no sé, va a desaparecer del escenario político. Pero, ¿cómo interpreta usted esta situación a nivel y básicamente de las situaciones de inadmisión de fórmulas presidenciales y listas al Congreso? Bueno, creo que esta vergonzosa situación en la que nos encontramos prueba una vez más la crisis de los partidos políticos a nivel nacional y además acredita la irresponsabilidad, la absoluta irresponsabilidad, reitero, con que actuó el Parlamento disuelto y viene actuando el actual Parlamento que impidieron la reforma política que no solamente fue aprobada mediante un referéndum, sino que toda o la mayoría de la ciudadanía demandaba. Estas advertencias al Parlamento disuelto, repito, y a la cual fueron advertidas por medios de comunicación, analistas y bueno, nos encontramos en esta vergonzosa situación por responsabilidad, repito, de los congresistas disueltos y de los actuales parlamentarios que simplemente han dejado de lado los intereses nacionales para dedicarse a su campaña y repartir dinero, saquear los recursos del Estado y estamos como estamos. ¿Qué aspectos concretos dejó de lado o dejaron de lado los congresos disuelto y el actual con relación a la reforma política que ha devenido en toda esta situación de caos, como le llame a usted, una vergonzosa situación? Por ejemplo, la democracia interna se planteó elecciones primarias. Todos los partidos se opusieron, pero no plantearon una salida alternativa. El golpe de Estado dado por el actual Parlamento ha configurado o ha generado esta situación con el expresidente Vizcarra, que dicen los golpistas que no puede postular, pero si hacemos una lectura sencilla, no apasionada del artículo 91 de la Constitución, en ninguno de los cuatro incisos obliga al presidente de la República a renunciar con seis meses de anticipación. ¿Y por qué razón? Porque esta situación política que estamos atravesando nunca la previó el constituyente, nunca se debatió, y esta es una prueba más del golpismo, del rompimiento del orden constitucional que nos ha llevado a esta situación, o el caso extraconstitucional, para denominarlo de alguna manera, por el cual está atravesando el presidente Zagasti, que siendo presidente de la República, está como candidato en una lista, como candidato, repito, postulante a la vicepresidencia de la República. Sobre este punto, ya el jurado nacional, el jurado electoral de Lima, ha señalado que le ha dado de plazo hasta febrero para que renuncie a su candidatura. Él ha dicho que apenas se admita la fórmula presidencial, lo ha dicho en varias oportunidades, él va a dar un paso al costado. Pero en el caso del APRA, en concreto, señor Cateriano, ¿qué futuro le ve? Ellos dicen que van a presentar una especie de recurso para que les permitan ampliar el plazo y presentar la lista de candidatos al Congreso. Pero no sé si eso prosperará. ¿Qué cree usted que va a pasar con el APRA de aquí en adelante? Bueno, en democracia, la ley es igual para todos y se cumple dentro de lo que establece el Estado de Derecho. Y si la ley establece unos plazos, no puede ser interpretada para mis compinches amigos o aliados todas las facilidades y para los adversarios toda la fuerza de la ley. No es así. En democracia, la ley es igual para todos. Nos guste o no. Acá hay un plazo vencido. En todo caso, la única solución que existiría es una ampliación del plazo para todos. Y eso requeriría de una ley. Esa era la idea. De una ley. Había una reunión de la dirección del APRA, la dirección política del APRA. No sé en qué habrá quedado, pero esa era una de las opciones, ¿no? Pedir una ampliación del plazo al Jurado Nacional de Elecciones. Pero a través de una ley. Solo una ley puede modificar a otra ley. No porque un grupo de fanáticos pide una cosa se tiene que acoger. Y de otro lado, esta situación del APRA también prueba el estado calamitoso en que se encuentra esa organización, producto de la serie, no de errores, sino de actitudes antidemocráticas, golpistas, de encubrimiento a actos ilícitos que ha venido ocurriendo en los últimos 10 años. Hay que ser claros en esto también, ¿no? Esta situación agónica del APRA es responsabilidad exclusiva de sus dirigentes. Ahora, si así tratan... Perdón, hay quienes consideran, señor Cateriano, que con esta situación de omisión de la inscripción de la lista de candidatos al Congreso por el APRA, pues prácticamente se está autoeliminando. ¿Lo cree usted así? Bueno, da la impresión desde el punto de vista político que es no solamente una gestión negligente de la dirigencia del APRA, sino que detrás de esto también hay un manejo inexplicable, ¿no? Entiendo. Ahora, el tema de las vacunas para el nuevo coronavirus, don Pedro Cateriano, ¿la responsabilidad de quién es? El expresidente Vizcarra dice que el Congreso tuvo la culpa porque lo vacó cuando yo estaba a punto de cerrarse algunos contratos. Sin embargo, también se han notado deficiencias durante la gestión gubernamental del propio Vizcarra. ¿Qué ha pasado acá? Yo creo que hay corresponsabilidades, tanto del Ejecutivo y del Legislativo, pero evidentemente si el funcionario público en una situación de normalidad, de absoluta normalidad, entre comillas, se demora en tomar decisiones, ¿usted se imagina al funcionario público adoptando decisiones cuando caen tres presidentes, dos gabinetes? ¿A quién se refiere? En el cual hemos tenido en estos cinco años 106 ministros de Estado con el acoso del Parlamento. ¿Cómo? ¿A qué funcionarios públicos se refiere? ¿Quiénes son los que se demoraron? Bueno, en términos generales los funcionarios públicos, me refiero a todos los funcionarios públicos, no adoptan rápidamente decisiones y en muchos casos también por temor a la persecución política del Parlamento, a la judicialización de la política, a una exagerada denuncias ante la Contraloría, bueno, se lo digo con conocimiento de causa, yo he sido víctima del fugiaprismo, por ejemplo, cuando efectué la compra de los helicópteros, la compra de los aviones Espartan, ¿qué hubiese sido del país sin los aviones Espartan? Me pregunto, si yo me hubiese arredrado ante las amenazas del fugiaprismo, ¿con qué se movilizaba la gente? ¿Es correcto para usted que el expresidente Vizcarra le eche la culpa solamente al Congreso y no asuma responsabilidad? Bueno, yo creo que eso hay que preguntárselo al propio presidente o expresidente de Vizcarra. Se lo han preguntado, se lo han preguntado en dos o tres oportunidades y ha dicho que... Bueno, le acabo de decir que desde mi punto de vista hay corresponsabilidad, pero gran parte de esta dramática situación por la que estamos atravesando se debe, repito, a la conducta irresponsable y golpista de la mayoría que vacó al presidente Vizcarra. Muy bien. Una última pregunta, don Pedro Cateriano, ya que usted ha hablado de la postulación del expresidente Martín Vizcarra al Congreso, ¿cómo tomó eso? ¿Cómo le cayó eso? Porque Martín Vizcarra siempre habló acerca de la intención de parlamentarios de llegar al Congreso para protegerse a través de la inmunidad congresal. Sin embargo, después de toda esta serie de críticas, él postula al Congreso de la República. No es un contrasentido para... Como todo ciudadano tiene el derecho de elegir y de ser elegido, eso no está en discusión. Lo que sí me llamó la atención y expresé públicamente mi extrañeza es que vaya en un partido político cuya bancada precisamente apoyó el golpe de Estado contra él y además liderada por un personaje como el señor Salaberry que denunció la existencia de un video entre el señor Mamani y el señor Kuczynski y ese video hasta ahora no aparece. Muy bien. Don Pedro Cateriano, muchas gracias. Muy amable por sus declaraciones. Que tengan felices fiestas. Y una feliz día para todos. Gracias, igualmente. Muy bien, vamos de inmediato ahora con el congresista Daniel Olivares del Partido Morado quien ha participado el día de hoy en una reunión con su colega Léon.